Y vamos con una información de última hora, ya que luego de que el pasado día jueves se instalara el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, ha comenzado el proceso de notificación del nuevo año legislativo. En este sentido, vamos al Palacio de Miraflores. ¿Quiénes están allá y quiénes se están reuniendo en este momento? Pues bien, en vivo y en directo, Graia Cacela para 360, no los cuenta. Graia. Sí, muchísimas gracias por el presente contacto, Boris. En efecto, se genera información relevante desde el Palacio de Miraflores y tiene que ver con la agenda del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de este lunes 9 de enero del año 2023, donde sostendrá una importante reunión en el Salón Boyacá, el Palacio de Gobierno, con autoridades de la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2023-2024, electa el pasado 5 de enero del año en curso. Tienen ustedes allí la imagen del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. ...anual de sesiones ordinarias 2023-2024 del Poder Legislativo. Quede destacar que el pasado 5 de enero del año en curso, el doctor Jorge Rodríguez fue reelecto por tercer periodo en la presidencia del Parlamento venezolano, como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, y segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez. Asimismo fue ratificada Rosalba Gil como secretaria y María Alejandra Hernández, electa como subsecretaria. Tienen ustedes allí esta imagen de la nueva directiva del Parlamento venezolano, también en compañía de diputados del Bloque de la Patria. Diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Este importante acto de notificación al Ejecutivo Nacional del inicio del periodo de sesiones 2023-2024 de la Asamblea Nacional, el recibimiento que le da al presidente constitucional... Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Silvia Flores de Maduro, también al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en esta oportunidad, el primer vicepresidente Pedro Infante saluda también a la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, la doctora Silvia Flores de Maduro. El recibimiento cordial también. Ciudadana Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional. ...de la diputada América Pérez, quien está acá también... Ciudadana María Alejandra Hernández, subsecretaria de la Asamblea Nacional. Rosalba Gil saluda también a las autoridades, al jefe de Estado venezolano, a la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro. Y hace lo propio también con María Alejandra Hernández, electa como subsecretaria del Parlamento venezolano. Es el recibimiento cordial a esta hora como parte de... Diputado José Bernabé Gutiérrez. ...en representación del Bloque de la Patria. Están en los espacios del Palacio de Gobierno para este importante acto. Diputado Nicolás Maduro Guerra. ...con Bernabé Gutiérrez, de la bancada opositora. En ese diálogo constante que ha mantenido el jefe de Estado venezolano con todos los sectores. En esta oportunidad también está bienvenido al Palacio de Gobierno, seguramente para esta reunión importante con esta notificación. Y como ya lo ha mencionado el doctor Jorge Rodríguez para seguir trabajando con el pueblo. Saluda también a Juan Carlos Alvarado, de la oposición venezolana, diputado de la Asamblea Nacional. Quien está acá además presente lo que será este acto de notificación. Diputado Javier Bertucci. ...del Bloque Parlamentario de la Patria. Está acá saludando a las distintas autoridades. Acompaña también al presidente de la Asamblea Nacional, del doctor Jorge Rodríguez. Quien ha sido reelecto para un tercer periodo y que ha dado importante información al país en horas de la tarde. Hace lo propio también en esta hora. Y diputado Ucbel Roa. ...con el diputado de la oposición venezolana, Javier Bertucci. Un recibimiento además que permitirá repasar cuál será esa agenda legislativa para este año. Y en esta oportunidad a Ucbel Roa. Ese apretón de manos con el diputado del Bloque Parlamentario de la Patria. Acá presente tenemos las imágenes justamente cómo estará desenvolviéndose este importante año en materia legislativa. ...en una importante rueda de prensa que ha dado el presidente del Parlamento venezolano. Donde será un año de énfasis en el trabajo de las leyes relacionadas con el poder popular. Así como ha sido planteado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en una reunión con representantes del poder popular. Con la finalidad de acompañar a estas organizaciones en su incorporación a nuevas instancias. Asimismo anunció el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez. ...que durante los años 2021 y 2022 la Asamblea Nacional aprobó 59 leyes sancionadas en segunda discusión. Por lo cual se estima que para este periodo 2023 se pueden aprobar aproximadamente 22 leyes más. Allí esta imagen histórica en el Palacio de Miraflores del presidente constitucional Nicolás Maduro. La primera combatiente Cilia Flores, la doctora Cilia Flores de Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en compañía de la nueva directiva del Parlamento venezolano. Así como también diputados del Bloque Parlamentario de la Patria y de la bancada opositora. Saluda el jefe de Estado venezolano, a Eduardo Méndez, al frente del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de nuestro país. Amenizan esta importante tarde en el Palacio de Gobierno. La orquesta Alma Llanera de la región capital con su director, Eduardo Bogado. Este nuevo concierto en la llanura, un pasaje del maestro Juan Vicente Torrialba. Es el recorrido a esta hora por el Palacio de Gobierno. Vamos a continuar trabajando las leyes de acompañamiento del gobierno bolivariano en materia económica. Este nuevo plan económico del año 2023 para la búsqueda de la prosperidad y la igualdad en todo el territorio nacional. Desde las grandes ciudades hasta los municipios menos poblados. Ha sido la instrucción del presidente del Parlamento venezolano a todos los diputados. Justamente a desplegarse en cada rincón para escuchar las necesidades del pueblo venezolano. El pasado 5 de enero, el presidente Nicolás Maduro felicitó al presidente del Poder Legislativo, al doctor Jorge Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva. Hombres y mujeres que asumen el reto de consolidar el buen gobierno y trabajar por la búsqueda de soluciones para atender las necesidades del pueblo. Saludo con mucha alegría la instalación del nuevo periodo legislativo y constitucional 2022-2023 de la Asamblea Nacional. Diputados y diputadas, son grandes los retos para este año de trabajo y dedicación, acompañando siempre las luchas populares del pueblo venezolano. Que el 2023 y 2024 sea de éxito y bendiciones para nuestra patria. Ingresa al Salón Boyacá del Palacio de Miraflores el presidente constitucional Nicolás Maduro. Saluda a la vicepresidenta ejecutiva de la República, a la doctora Delcy Rodríguez, así como también los vicepresidentes sectoriales que están acá presentes. Para este importante acto de notificación al Ejecutivo Nacional del inicio del periodo de sesiones 2023-2024 de la Asamblea Nacional. En dos años el Poder Legislativo sancionó 59 leyes y aprobó 39 proyectos de ley en primera discusión. Las cuales se encuentran en consulta pública para ser sometidas a segundo debate en plenaria. Leyes también para la revolución judicial. A la participación al Ejecutivo Nacional de la conformación de la nueva Junta Directiva y la apertura del periodo anual de sesiones ordinarias 2023-2024 del Poder Legislativo. A continuación palabras del diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas noches, señor presidente Nicolás Maduro Moros. Es motivo de parabienes para nosotros, diputadas y diputados electos por el voto del pueblo en el mes de diciembre del año 2020. Venir a anunciarle y a informarle, tal como está establecido en nuestra Constitución, de la apertura del periodo de sesiones que inicia el 5 de enero del año 2022-23. Es, además de un cumplimiento estricto de lo que está establecido en la letra constitucional, es la expresión del funcionamiento normal de los poderes públicos en Venezuela. De un respeto estricto a lo que está establecido en nuestra Constitución. Y también es la demostración de que lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en estos tres años, desde el año 21, cuando se instaló el primer periodo de sesiones, explica y muestra al país la posibilidad de hacer política entre adversarios, entre contrarios, con opiniones diferentes, pero con un respeto a la dignidad de cada uno de los diputados y las diputadas, con un respeto a la soberanía de la República y con un respeto al espíritu nacional de Venezuela. Con todos los enfrentamientos y los encontronazos que hemos tenido, los diputados del bloque de la patria, de la mayoría del bloque de la patria, y las diputadas y diputados de la oposición venezolana, hay que reconocer que siempre, independientemente de posiciones diferentes, hemos defendido el espíritu nacional, la sagrada institución de nuestra soberanía nacional, y la independencia de Venezuela de cualquier tipo de factor de dominio extranjero. Este es un año para la construcción de prosperidad, es un año donde le anunciamos a usted que acompañaremos, a través del plan legislativo que se ha definido, al gobierno bolivariano, a todo evento, en el sentido de acoplar y ajustar las leyes en materia económica, las leyes del poder comunal, las leyes especiales para trabajadoras y trabajadores, y las leyes que acerquen más las instituciones del Estado a el funcionamiento cotidiano, normal, de la vida de la gente en Venezuela. Quisiera, a través de estas palabras, señalar el afecto, el abrazo, el aprecio que la Asamblea Nacional tiene, pero que sobre todo el respeto que están destinados a la colaboración, y que están destinados a la construcción conjunta del país con el que todas y todos señamos. Voy a proceder, presidente, cumpliendo con lo que estaba establecido en la Constitución, a entregarle la comunicación debida que señala la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional que inició el pasado jueves 5 de enero. Entrega de la participación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo Nacional Hace entrega el ciudadano diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional Recibe el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en la notificación al Ejecutivo Nacional del inicio del periodo de sesiones 2023-2024 en la Asamblea Nacional, esta apertura del periodo de sesiones y hemos defendido la institucionalidad democrática en el país y la independencia. Señores diputados, señoras diputadas, bienvenidos al Salón Boyacá del Palacio Presidencial de Miraflores hoy, lunes 9 de enero de este año 2023, que apenas empieza. Feliz año a todos ustedes, a todas, feliz año a nuestro pueblo nuevamente de un año 2023 que va a ser un año espléndido, hermoso, de recuperación sostenida, de consolidación hacia el futuro. Un año que tiene que ser mejor, este año 2023. Y empezamos bien este año, estamos empezando muy bien. Hoy empezaron las clases, así que los chiquitos y las chiquitas, los chipilines y las chipilinas de la casa fueron a su escuela, a su simoncito, a su liceo, y comienza la vida social del país, imparable. Garantizando con la inversión pública, como ustedes saben, a través del presupuesto aprobado por la soberana Asamblea Nacional garantizándole a todos los niños, a todas las niñas, a toda la juventud y al pueblo de Venezuela su derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Pariendo, haciendo de tripas corazón, por tanto bloqueo, persecuciones, sanciones, que pretenden, mira, asfixiar, asfixiar, asfixiar a Venezuela. Pero nosotros, mira, no le salimos por un lado para garantizarle los derechos sociales a nuestro pueblo. Garantizarle al máximo, más allá de lo posible, más allá. Debe saber nuestro pueblo y debe tener conciencia nuestro pueblo que vamos nosotros más allá del más allá para garantizar el más allá del más allá de los derechos sociales, de los derechos laborales, del derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vida, al vivir viviendo, a la felicidad social. Así que este año 2023 tenemos que empeñarnos de manera perseverante en que sea un año mejor, para mejor, y con los mejores, con las mejores. Bueno, bienvenido, señor presidente de la muy honorable y soberana Asamblea Nacional de la República Bolivarena de Venezuela, doctor en psiquiatría Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, compañero Pedro Infante Aparicio, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compañera América Pérez, secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Gil, subsecretaria María Alejandra Hernández, que conforman la junta directiva. fíjense ustedes que de cinco integrantes de la junta directiva, tres son mujeres. Buena noticia para nuestro país. Igualmente quiero saludar a los diputados que honran este salón Boyacá con su presencia y el acompañamiento de esta comisión. diputado la diputada Blanca Cao, la diputada del Poder Popular, el diputado José Bernabé Gutiérrez, diputado opositor, secretario general del Partido Acción Democrática, bienvenido, el diputado Nicolás Ernesto, Maduro Guerra, diputado de la Economía, el diputado Juan Carlos Alvarado, diputado y secretario general del Partido Social Cristiano Copey, bienvenido, el diputado del Estado Anzuategui, diputado Ángel Rodríguez, exconstituyente, el diputado del Estado Carabobo, Javier Bertucci, diputado del Partido El Cambio, bienvenido, Javier Bertucci, pastor también evangélico, correcto, el diputado Ucberroa, bienvenido, igualmente, he convocado a esta reunión para cumplir el mandato constitucional de notificación del inicio del periodo legislativo 2023-2024 por parte de la Asamblea Nacional, he convocado de manera muy intencional al Consejo de Vicepresidentes de Gobierno y se encuentra aquí presentes la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez, fíjense que de las cinco personas que tienen, que tienen, de las seis personas que tienen tapabocas en esta mesa, cinco son mujeres, la doctora del Cieloína, una de ellas, la doctora Gabriela Jiménez, Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación y Ministra de Ciencia y Tecnología, también el compañero Mervis Maldonado, Vicepresidente del Socialismo en lo territorial y en lo social de todos los programas y misiones sociales, bienvenido, fanático a rabiar de los navegantes y el Magallanes, la cosa está pelúa, está cerrada, está bueno el Robo Robin, hoy quién juega, Caracas, Aragua, ¿dónde juegan? En Maracay, Aragua está por 0.5, por un real, está en el primer lugar, si gana Caracas hoy pasa al primer lugar y también juega Cardenales Tiburones, igualmente, si gana cualquiera de los dos pasa al primer lugar empatado con el Caracas, al contrario, si gana los Tigres se ponen más cómodos, se despegan un poquito en el primer lugar, está la cosa buena, el béisbol venezolano, además está convocando multitudes, los estadios se llenan de gente y además este año tenemos en Venezuela la fiesta del béisbol del Caribe, la serie del Caribe, allí estaremos pues en la serie del Caribe que va a entregarle al público venezolano una fiesta pues del deporte, uno disfruta mucho el deporte, yo lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, el béisbol, yo me vacilo todos los juegos, simultáneo, voy pa, 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 cambiando los juegos, el mundial de fútbol me lo vacilé completico, todo completico, todos los juegos, todo, y todavía veo las repeticiones, porque ahora uno la puede ver más tranquilo, las repeticiones, ¿verdad? ya sin tanta emoción y tanta angustia, pues, el deporte, de verdad, muy importante, bueno, Merri Maldonado además es ministro de la juventud y del deporte, igualmente está invitado intencionalmente a esta reunión el ministro de petróleo y vicepresidente sectorial para la economía, Tarek El-Aizami, compañero Tarek El-Aizami, igualmente se encuentra el vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa del general en jefe el general en jefe Vladimir Padrino López presente y siempre consecuente, igualmente el vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz el almirante hay una falla en el micrófono Remigio Ceballos y Chazo puede ser un apartico que correcto aquel que te dije ese bueno bienvenido pues igualmente se encuentra entre nosotros se encuentra entre nosotros el profesor Ricardo Menéndez ministro del poder popular para la planificación y vicepresidente sectorial de planificación del gobierno revolucionario el más alto nivel del gobierno presente en esta primera reunión de trabajo de este año 2023 entre el poder legislativo bajo los principios de cooperación de poderes y el poder ejecutivo poder legislativo que legisla porque si alguien en el mundo si alguien en Estados Unidos por ejemplo mi amigo Brian Nichols how are you Brian Nichols si mi amigo Brian Nichols quisiera preguntarse él que declara tanto sobre Venezuela que sus redes sociales se queman escribiendo sobre Venezuela si él quisiera preguntarse en Venezuela quién es el poder constitucional que ejerce las funciones legislativas que designa los poderes públicos por ejemplo designa al Tribunal Supremo de Justicia como lo hizo para que el poder judicial funcione como funciona que designa al Consejo Nacional Electoral como lo ha hecho y seguramente lo volverá a hacer el Consejo Nacional Electoral que designa al poder ciudadano y sus tres órganos cuál es el poder legislativo en Venezuela que aprueba el presupuesto de la nación como en Estados Unidos el Congreso aprueba el presupuesto del presidente Biden quién es el poder legislativo que en Venezuela revisa el presupuesto aprueba el presupuesto y aprueba los instrumentos jurídicos como la ley de endeudamiento que permite al desarrollo de los gastos del Estado quién es el poder que garantiza los gastos del Estado la inversión del Estado si quisiera saber Brian Nichols quién es el poder legislativo que legisla y aprueba leyes que se cumplen en Venezuela y que la cumplen todos los 32 millones de ciudadanos y ciudadanos que vivimos en nuestro país usted señor Brian Nichols tendría que ir al Palacio Federal Legislativo sede del poder parlamentario venezolano y entenderse con esta junta directiva que tiene el poder de conducir el poder legislativo venezolano esta junta directiva aquí presente lo demás es Narnia lo demás es una farsa lo demás es un fracaso simple fracaso de una política improvisada llena de deseos de venganza y de otros intereses mal habidos mal pensados que provocan es una vergüenza una verdadera vergüenza la política trumpista contra Venezuela de asaltar los poderes públicos de sustituir los poderes públicos de nombrarnos un presidente de nombrarnos una asamblea nacional de nombrarnos un poder judicial desde afuera fracasó se estrelló contra la realidad poderosa del funcionamiento republicano de las instituciones democráticas de Venezuela como se ha demostrado como se seguirá demostrando de aquí en adelante fracasó y alguien tiene que recoger los vidrios rotos en Washington alguien tiene que recoger los vidrios rotos parece que no hay doctor Jorge Rodríguez parece que no hay voluntarios con la suficiente inteligencia y valentía para recoger los vidrios rotos intentan de manera disimulada actuar sin dar la cara sin propósito de enmienda sin autocrítica porque aquí en Venezuela se habla mucho de la autocrítica y todo eso pero el imperio estadounidense y sus representantes en Venezuela no tienen un ápice de vergüenza para ser autocrítica propósito de enmienda rectificación y decir nos equivocamos nos estrellamos en Venezuela lo más importante de todo es que la realidad es la realidad esta frase la he repetido de manera consecuente durante los años 2019 2020 2021 todo el 2022 y ahora el 2023 los venezolanos y venezolanas debemos saber que la realidad es la realidad ellos podrán decir que determinado monigote era el presidente de Venezuela y de un día para otro por orden también de Washington sacarlo de ahí y decir que ya no hay presidente interino podrán decir lo que sea pero el pueblo de Venezuela la constitución de Venezuela las instituciones de Venezuela saben quién es el presidente constitucional de este país ellos podrán decir que le reconocen determinado poder a la asamblea nacional de Narnia vencido su periodo en el año 2021 pero Venezuela sabe que quien hace las leyes quien legisla quien designa quien gobierna parlamentariamente en Venezuela es la asamblea nacional electa en diciembre del año 2020 instalada el 5 de enero del año 2021 y que con esta nueva junta directiva entra en su tercer año de 5 años de periodo inapelable es la realidad de una Venezuela que lo venía conversando ahora con Cilia mi esposa diputada doña Cilia Flores de Maduro presente y siempre consecuente bueno con su tapabocas mira me parece bien todo el que quiera usar tapabocas bienvenido lo felicito yo uso también el mío pero ahora estoy hablando veníamos hablando lo que ha sido este proceso de resistencia dura e intensa de Venezuela y de como con esfuerzo propio hemos salido a pulso poco a poco en un proceso de recuperación paulatina que este año debe consolidarse a pulso con esfuerzo con sacrificio con trabajo nadie nos va a regalar nada que no vengan los que pidieron las sanciones los que pidieron la agresión los que aún mantienen las falsas instituciones para robarse los recursos del Estado en el exterior que no vengan ahora a tratar de pontificar a nombre de algo que no les pertenece que son los derechos de nuestro pueblo ha habido una recuperación importante en los próximos días he coordinado con el presidente de la asamblea nacional acudir al palacio federal legislativo al seno de la plenaria de la asamblea nacional para rendir cuenta constitucional como me corresponde de el balance del año 2022 y allí podré mostrar completo el panorama de la recuperación económica de la recuperación social de las debilidades que aún tenemos de los problemas y amenazas que hay en lo económico en lo fiscal en lo financiero de las heridas sociales laborales que aún cruzan el cuerpo de la clase obrera y del pueblo de Venezuela allí podremos mostrar completo completo el resultado de un esfuerzo de años con resultados específicos en el 2022 y con proyecciones auspiciosas para el año 2023 24 25 rumbo al 2030 y más pero que todo todos esos resultados que nuestro pueblo ha ido experimentando son producto del esfuerzo del sacrificio del trabajo de la resistencia de la lucha enconada si no hubiéramos resistido a las embestidas del imperio a las amenazas del imperio a las sanciones del imperio ¿dónde estaría Venezuela hoy? ¿dónde quería el imperio estadounidense y la derecha extremista llevarnos a nosotros? ¿dónde nos querían poner? ¿ah? ¿y dónde estamos? pero sobre todo no digamos dónde estamos dónde queremos ir dónde queremos estar en el proceso de consolidación de un estado de recuperación social del vivir viviendo del pueblo del estado de bienestar colectivo del estado de felicidad social la máxima felicidad social ahí estaremos en la asamblea nacional señor presidente doctor en psiquiatría jorge rodríguez estaremos en el diván siendo sometidos al escrutinio público de la asamblea nacional venezuela se constituyó en estos años en un terreno de experimentación doctora científica gabriela jiménez como pudiera llamarse en un centro de ensayo en un territorio de ensayo de ensayo y experimentación de la fórmula extremista para arrodillar someter recolonizar a nuestros países quienes pretenden vernos como patio trasero quienes pretenden vernos como patio trasero lo intentaron todo invasiones atentados intentos de magnicidio sabotaje brutal contra los ingresos de la república contra la economía contra todos los componentes del sistema macroeconómico venezolano sabotaje brutal contra los derechos sociales del pueblo guerra psicológica contra el pueblo para confundirlo para obnubilarlo todo lo intentaron asaltar el poder y no los dejamos intentaron asaltar el poder todo esto me venía a mí a la mente doctor Jorge Rodríguez compañero Pedro Infante compañera América Pérez diputados de la oposición Bernabé Gutiérrez Juan Carlos Alvarado Javier Bertucci todo esto me venía a la mente ayer domingo en la tarde cuando fuimos sorprendidos por las imágenes que nos traían desde Brasil en vivo y directo Telesur y nos mostraban precisamente la cara verdadera de la extrema derecha proimperialista que en Brasil la llaman bolsonarista aquí la llamaron guaidocista pero que al final es la misma extrema derecha que lo que quiere es asaltar el poder y que no acepta el poder legítimo de los votos del pueblo que no acepta el poder legítimo de los países la soberanía de los países nosotros desde aquí desde este acto solemne de notificación del inicio del año legislativo por parte de la asamblea nacional enviamos todo nuestro apoyo al presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva a la democracia brasilera y repudiamos el asalto a las instituciones públicas por parte de los grupos neonazis neofascistas del bolsonarismo que pudiera llamarse también guaidocismo no importa que país sea bolsonarismo guaidocismo o como le ponga al final es la extrema derecha proimperialista que pretende cortarle las manos al pueblo y que no se inician procesos de cambio necesarios para reivindicar los derechos sociales las condiciones de vida de los pueblos de América Latina y del Caribe que no se construya una América Latina caribeña unida detener los procesos de unión de integración de acercamiento que ya comienzan a tomar una nueva velocidad una nueva dinámica detener los procesos de reivindicación popular detener los procesos de unión de América Latina y del Caribe ese es el objetivo del asalto al poder en Brasil en Venezuela en Bolivia y más allá más allá en toda América Latina y el Caribe cuando se trata del surgimiento de proyectos de avanzada proyectos reivindicadores del pueblo proyectos nacionalistas proyectos llamados progresistas o revolucionarios como es el caso de nuestra amada Venezuela se han sallado sobre el cuerpo de la nación y todavía persisten yo he dicho no cantemos victoria cantemos cantos de resistencia y de esfuerzo colectivo pero aquí no se puede cantar victoria el esfuerzo continúa porque las condiciones económicas sobre las que estamos son muy difíciles experimentamos un crecimiento récord en América Latina y el Caribe por primera vez el crecimiento está en la economía no petrolera hay una expansión del comercio del consumo interno del mercado interno hay una expansión de la actividad económica y una generación mayor de empleo ha bajado el desempleo de manera sustantiva en este año de crecimiento económico 2022 pero todavía las condiciones de ataque para oficiar a nuestro país son graves y tenemos que saberlo y nuestro pueblo tiene que saber la verdad nosotros estamos pariendo pariendo recursos permanentemente por las distintas vías del parto pariendo recursos para meter en la educación pública y garantizar el aula de clase a los niños y niñas pariendo recursos para garantizar las misiones de salud la misión barrio adentro y la salud pública de nuestro pueblo y continuar la vacunación y todos los elementos sanitarios para mantener a raya el COVID pariendo recursos para cumplir las metas en la construcción de 500 mil viviendas anuales pariendo recursos para generar empleo para generar ingresos para garantizar los clases y la alimentación del pueblo estamos pariendo permanentemente y el pueblo debe saberlo y nadie debe dejarse llevar a engaños sobre el esfuerzo que estamos haciendo por eso aquí nadie Pedro Infante puede cantar victoria aquí lo que hay que cantar es lucha batalla resistencia esfuerzo y logros si podemos cantar y celebrar los logros y los avances pero que nadie cante victoria que estamos lejos todavía de una victoria definitiva que podamos cantar sobre las adversidades creadas por las sanciones la persecución comercial financiera petrolera sobre el bloqueo y es ahí donde es tan importante la estabilidad política la paz social que hemos logrado que hay que valorar que hay que significar lo dijimos bastante le dijimos al pueblo la verdad en el año 2020 en medio de aquella pandemia pavorosa que atacó el mundo donde tomamos a tiempo todas las medidas de protección y luego todas las medidas de vacunación se lo dijimos a nuestro pueblo con tiempo hay que elegir una nueva asamblea nacional y lo dijimos y hoy podemos afirmar que estábamos en lo cierto que tuvimos la razón con una nueva asamblea nacional se restituirá se reconstruirá los elementos fundamentales de la paz política y la paz social que son base para el crecimiento económico para la recuperación económica con paz política con fusionamiento institucional republicano con libertades públicas con estabilidad social podemos garantizar que el esfuerzo que se hace tenga resultados e impacto en el crecimiento y la recuperación económica y con el impacto en el crecimiento y la recuperación económica ir paulatinamente curando las heridas sociales restituyendo derechos sociales a nuestro pueblo paso a paso con la verdad siempre con la verdad abriendo nuestro corazón nuestro entendimiento con la verdad siempre y que importante ha sido 2021 para dar los primeros pasos de esa recuperación económica que importante ha sido 2022 y el balance que hoy en la rueda de prensa hacía el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez y que importantes son las tareas que están por delante yo quisiera si es posible doctor Jorge Rodríguez que usted aquí frente al más alto nivel del gobierno pudiera hacer una síntesis contundente del plan legislativo del plan de trabajo 2023 2024 yo quiero y así lo ordeno al consejo de vicepresidente que nosotros creemos un mecanismo nuevo y especial de coordinación de estudio conjunto y de avance en todas las leyes que la asamblea nacional está estudiando en todas las leyes que están en el plan legislativo para su aprobación y que el consejo de vicepresidentes y que el consejo de vicepresidentes de gobierno y vicepresidenta se convierte en una estancia de elaboración preparación de leyes absolutamente conectadas con la realidad y las necesidades del pueblo leyes adaptadas a las exigencias populares leyes adaptadas a las necesidades de construcción de una nueva sociedad una nueva sociedad la sociedad de los iguales estamos lejos pero hacia allá vamos la sociedad del vivir viviendo estamos lejos aún pero hacia allá vamos con firme marcha con poderoso paso con certeza absoluta es muy importante lo digo porque gracias a Dios y a la vida gracias a Dios a la vida y a nuestro comandante Hugo Chávez he podido estar de su lado cuando era feliz y no lo sabía diputado de verdad me encanta verdad Silita toda la labor legislativa política el debate político candente candente como debe ser propiciar la crítica la autocrítica el debate contrastación de posiciones de verdades dura frente al pueblo y que el pueblo saque sus conclusiones confiemos siempre en el buen tino y la buena conciencia del pueblo y demos los grandes debates sobre los temas fundamentales que la gente vive conectemos esa asamblea nacional con el sentimiento profundo de un pueblo que está en la calle del pueblo de a pie del hombre de a pie del hombre de la calle de la mujer de a pie de la familia conectemos con los debates candentes y con las verdades confiemos en ese pueblo para mi son inolvidables los años que estuve allí primero en el congreso diputado Bernabé Gutiérrez el congreso último congreso de la cuarta república ahí estuve 1998 llegamos con una fracción parlamentaria modesta que representaba el 25% de los votos en la cámara de diputados y en la cámara del senado empezaba el gobierno del comandante Hugo Chávez nuestro amado comandante luego me tocó ir a la constituyente allí estuve con Ángel Rodríguez escribiendo con este puño escribiendo los derechos sociales laborales ambientales políticos del pueblo junto a otros compañeros y compañeras de la constituyente vigilando esos derechos aprobándolos y luego en la calle buscando los votos para que el pueblo refrendara el trabajo de la constituyente ahí estuvimos y luego me tocó ser diputado en el periodo 2000-2005 allí guerrero ahí estaba Silita guerrera combatiente y otros compañeros y compañeras bueno fue en los años del golpe de estado el 2002 nosotros vimos crecer la tendencia golpista en algunos diputados y diputadas con la llegada del gobierno de George W. Bush como se radicalizó hacia la extrema derecha la oposición venezolana para entonces y la famosa coordinadora democrática vimos el golpe de estado resistimos el golpe de estado acompañamos al comandante Chávez en la recuperación de la constitución y de los poderes legítimos bueno y enfrentamos todas aquellas circunstancias vimos la realización del primer referéndum revocatorio presidencial aquel 15 de agosto del año 2004 yo estuve del lado de ustedes ahí en el candente debate diario permanente candente porque las fuerzas estaban más equilibradas nosotros éramos la mayoría con 83 votos apenas un voto más y la oposición tenía 82 ahí pasó de todo y en los debates candentes de leyes y de la gran experiencia que nos quedó luego me tocó ser presidente de la asamblea nacional el último año de esa legislatura de enero 2005 a enero 2006 y luego fui reelecto como diputado y me tocó ser presidente de la asamblea nacional que se instaló nueva el 5 de enero 2006 allí llegó un joven jovencito de Mérida llamado Tarek el Aysami Jojoto así que esa experiencia es muy importante y si alguna lección sacamos nosotros de esa experiencia es la necesidad de conectar el debate candente sobre las verdaderas necesidades del pueblo y los verdaderos problemas del pueblo si alguna lección sacamos es la necesidad de que las leyes se acerquen cada vez más a la lógica y a la vida de la gente de a pie de la gente de la calle que las leyes sean útiles para la vida económica social política del pueblo la utilidad de las leyes para mejorarle la vida a la gente por eso ahora desde acá como presidente del ejecutivo a uno se le hace como más urgente diputado no es lo mismo pedir agua que dar agua a uno se le hace más urgente conectarse y mejorar la vida de la gente tomar decisiones a tiempo tomar las mejores decisiones uno como diputado a veces se puede dar el lujo de estudiar largamente una ley se puede dar el lujo de hacer grandes y elocuentes discursos pero cuando estás en el ejecutivo llámese presidente de la república llámese gobierno nacional estás obligado a tener una visión práctica concreta que te lleve a la acción y al cambio de las condiciones de vida de la gente para mejor en las condiciones que te toque en las condiciones que te toque o en condiciones como las que nos toca a nosotros con persecuciones amenazas sanciones bloqueos o en cualquier otra condición a nosotros nos ha tocado esta y no la rehuimos le damos el frente le hemos dado el frente siempre y se lo daremos en cada circunstancia que nos toca el frente a la circunstancia que nos toque persecución amenazas bloqueos sanciones como me la pongan como no las pongan lo que vamos es para adelante allí mira enfrentando situaciones y luchando batallando lo que vamos es para adelante como le gusta a una de las nietas nuestras que yo diga siempre me cuando yo digo eso ya después me dice abuelo dijiste lo que vamos es para adelante a ella le gusta esa expresión a mi me gusta también lo que vamos es para adelante para atrás ni que fuéramos el magallanes pues a Mary Maldonado levanten la mano los magallaneros aquí presentes oye Cilia tú eres magallanera ¿de cuándo? Cilia mira vale que son mayoría los magallaneros levanten la mano los caraquistas ajá tenemos una fuerza los guaireños Jorge Rodríguez y Diosdado los aragüeños los tigreros los tigres de Caracas y leones de Aragua Tare me dice que es de los tigres de Caracas y los leones de Aragua bueno para adelante pues lo que hay que ir por eso yo quiero señora vicepresidenta de manera muy especial renovando los métodos renovando las ideas refrescando el espíritu que hagamos un equipo perfecto entre la junta directiva ampliada de la asamblea nacional los presidentes y presidentas de las comisiones y el consejo de vicepresidentes de gobierno para el debate para la elaboración y para la aplicación de todas las leyes que están en este momento en estudio y que están en plenaria para ser aprobadas por la asamblea nacional leyes que tengan no solo un concepto claro desde el punto de vista constitucional jurídico hermenéutico no, no solamente un concepto claro que lo debe tener sino que tenga novedosos mecanismos cada ley para impactar la vida del estado venezolano de la sociedad venezolana del trabajador de la trabajadora del hombre de la mujer de la familia para impactar la sociedad en su conjunto siempre el comandante Chávez me decía cuando yo era diputado me decía él veía un discurso que yo daba y me llamaba muy bueno Nicolás excelente te felicito ahora ¿cómo se come eso concreto me decía yo no entendía mucho en el momento que él me hacía esas afirmaciones lo confieso hoy lo entiendo cada vez mejor a nuestro maestro Hugo Chávez hoy lo entiendo cada vez mejor y lo escucho en mi oído a Chávez que me habla y me dice a la acción Nicolás a la batalla Nicolás a la resolución de problemas Nicolás lograr armonizar la diversidad de pensamientos y propuestas de la asamblea nacional en las leyes y que cada ley tenga un plan de aplicación práctica es el mayor sueño pues que puede tener uno como legislador como presidente como líder político como revolucionario que todas las leyes tengan un plan de aplicación práctica y se sepa como van a impactar la vida sociocultural socioeconómica sociopolítica del pueblo de Venezuela construir esa visión práctica de cada ley hay un grupo de leyes muy importante que tienen ustedes doctor Jorge Rodríguez las leyes para renovar el poder popular para seguir construyendo el poder popular para empoderar cada vez más las organizaciones sociales las organizaciones vecinales las organizaciones de base del país bueno eso debe tener venir del pueblo y transformarse en leyes que vayan a impactar y a mejorar la calidad de las organizaciones populares del poder popular así que es muy importante para un país para una revolución es muy importante para una nación como la venezolana que lucha todos los días por el ejercicio de su soberanía que lucha todos los días por su independencia nacional que lucha todos los días por construir su democracia y sus libertades es muy importante para un país como el nuestro contar con una asamblea nacional abierta abierta de puertas abiertas a la nación de puertas abiertas al pueblo y que el pueblo conozca suficientemente el plan legislativo que el pueblo conozca los temas principales y candentes de cada ley que el pueblo participe con su opinión y que al final de los caminos cuando la ley sea aprobada recoja la opinión popular sobre los temas principales que tocan cada una de las leyes de la república ¿dónde pasa eso? díganme el país que esto sucede si los parlamentos en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe son el centro del repudio y del odio nacional de la repulsa nacional nada más recordemos el antiguo parlamento hueidosista oligárquico era el centro del repudio de todo un país hoy no hoy tenemos una asamblea nacional prestigiosa una asamblea nacional querida respetada por el pueblo que es voz y resonancia de las alertas las críticas la autocrítica y de las propuestas de un pueblo hay que sentirse orgulloso de eso es un momento especial que estamos viviendo y empezando el 2023 de verdad que me gustaría conocer de primera mano cómo es la visión que tienen cuáles son las leyes principales y que el equipo del consejo de vicepresidentes y vicepresidentas acoja la orden que estoy dando con pasión y pongan en su agenda de trabajo en sus prioridades la relación con la asamblea nacional recibir a los diputados y diputadas de la asamblea nacional conversar discutir atenderlos y además participar activamente y hacerme a mí partícipe activo de cada ley de cada instrumento jurídico que ustedes estén debatiendo señor presidente de la asamblea nacional por favor tiene la palabra gracias presidente es muy oportuno el llamado de atención que usted está haciendo puesto que mañana mañana martes se reúne por primera vez el consejo consultivo de la asamblea nacional que va a definir los aspectos más importantes del plan legislativo y hasta ahora hemos definido una especie de plan legislativo marco en cuatro áreas principales de acción en primer lugar el área económica y del área económica cómo adecuar los instrumentos legales que Venezuela tiene muchos de ellos ya obsoletos nosotros tenemos un código de comercio que data de la década del 40 cuando no se había ni siquiera inventado la máquina de escribir eléctrica mucho menos las computadoras y eso implica que nosotros tengamos que atender cosas tan concretas como una nueva ley del comercio digital por ejemplo que es la gran mayoría del comercio del país la ley de contrataciones públicas que muchas veces hacen engorrosos los procedimientos y que en lugar de cumplir con su deber y su función de atacar la corrupción lo que hace más bien es generar tantos vericuetos que puede ser un elemento más bien fomentador de la corrupción una ley que usted viene planteando que la discutamos y la estamos viendo con mucho cuidado y mucha atención con gobernadores y alcaldes que es la ley de coordinación y armonización de las potestades tributarias que es una ley de organización de los tributos estadales y municipales en modo alguno tiene que ver con los ingresos para estados y para municipios pero sí que el ciudadano pueda sentir que hay una armonización que hay claridad en el manejo de los tributos hay una ley que aun cuando tiene que ver mucho con el poder popular es una ley económica que es la reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal porque en la ley anterior no estaba definido el sistema económico comunal y además de que no estaba definido el sistema económico comunal tiene que adaptarse a los nuevos tiempos de la república y a las nuevas leyes que se han creado por ejemplo la ley de nuevos emprendimientos es ideal que el sistema económico comunal pueda concatenarse con la ley de nuevos emprendimientos con la ley de zonas económicas especiales que fue aprobado el año pasado como el sistema económico comunal se involucra con fuerza en estas actividades luego tenemos un área también genérica que es el área relacionada con servicios públicos ver que elementos pueden ser reformados en temas como agua en temas como gestión integral de basura en temas como gestión de riesgos junto con el ejecutivo nacional para ver en que podemos ayudar nosotros para hacer más expedito el trabajo de los servicios públicos y luego de manera fundamental como usted bien nos recordó antes son las leyes del poder popular con las que estamos en deuda en los actuales momentos afortunadamente como ya en técnica legislativa se dio la aprobación en primera discusión ahorita estamos en el proceso de consulta que tiene que ser mucho más intensivo que tiene que ser tiene que llegar a los celulares tiene que llegar a la gente a las personas que quieran opinar sobre esas leyes del poder popular la ley orgánica del poder popular la reforma de esa ley la reforma de la ley orgánica de las comunas porque a pesar de que ya está establecido de manera legal la conformación de las comunas no está regulado cómo se articulan esas comunas con los consejos comunales y con el territorio la ley también de reforma de los consejos comunales hacer más sencillos los procesos de trabajo de los consejos comunales a veces se necesitan 20 personas 25 personas para conseguir una firma para hacer una solicitud a una determinada alcaldía y eso más bien hace engorroso el trabajo de nuestros consejos comunales también todavía tenemos algunas leyes de la revolución judicial que están pendientes como la ley del sistema de justicia la ley de inspectoría de tribunales la ley de la escuela nacional de la magistratura estos dos últimos eventos fueron muy fortalecidos en la reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia que cuando se reformó se le dio mucha fuerza a la inspectoría general y se le dio mucha fuerza también a la nueva a la escuela nacional de la magistratura entonces queremos acompañar esos procesos con celdas leyes que regulen el funcionamiento de estos dos nuevos de estos cargos tan importantes y luego un área que hemos llamado el área para el desarrollo humano que son también unas leyes especiales de trabajadoras y trabajadores que usted señaló en el discurso del pasado 1 de mayo del 2021 son 8 leyes especiales para trabajadores y trabajadores logramos la aprobación de 3 pero todavía nos queda pendiente la ley especial para trabajadoras con discapacidad y trabajadores con discapacidad la ley de trabajadoras y trabajadores agrícolas que independientemente del impacto económico que pueda tener es necesario que nosotros podamos atender a estos importantes sectores de la vida económica del país la ley para la igualdad de las mujeres para ver cómo también buscamos fomentar y fortalecer la igualdad de género hay una ley que tiene mucho que ver con un sector que aunque es un pequeño sector del país que son las niñas y niños y las personas con trastorno al espectro autista muchas veces se encuentran presidentes muy desguarnecidos muy desatendidos y en este caso una ley podría ayudarles a acompañar a defender los derechos que todas ellas tengan en ese sentido la ley de participación en subsistema de educación básica por parte de los estudiantes es decir son las leyes de acercamiento de la vida social del país y de protección específica de mujeres de niñas de niños de personas con algún tipo de discapacidad de poblaciones económicas especiales son esos cuatro grandes reglores presidente bueno es impresionante de verdad la importancia de los temas se pierden de vista y nos dicen que hay que acelerar la marcha y nos dicen que hay espacio para una nueva Venezuela que surja de la armonía de la reconciliación de la unión entre los venezolanos que dejemos atrás todas esas confrontaciones estériles todos esos conflictos estériles inútiles que nadie cree en nuevos conflictos estériles inútiles así que nos pongamos a discutir a debatir los verdaderos grandes temas de la vida de la gente de la vida del pueblo y nos pongamos a soñar juntos cada quien desde su visual con la diversidad ideológica y política que hay nos pongamos a soñar juntos en la Venezuela soberana independiente y feliz a la que tenemos derecho esa Venezuela que nos merecemos Silvia esa Venezuela que nos merecemos todos los venezolanos y todas las venezolanas se pierde de vista ese programa legislativo conociendo bien el tema creo que es uno de los programas legislativos más completos desde el punto de vista del Estado desde el punto de vista de la economía desde el punto de vista de la sociedad que yo haya visto en los últimos 23 años por lo menos y por eso es tan importante hacer un esfuerzo comunicacional por las redes sociales por los medios siempre yo digo por medios redes calles y paredes medios redes calles y paredes un esfuerzo de motivación de información y de convocatoria convocar al pueblo te convoco te invito te invito vente para acá mira este tema este tema es importante por esto por esto por esto se trata de repolitizar la sociedad pero repolitizarla con los temas de futuro repolitizarla con los temas importantes repolitizarla con los temas útiles para la vida de la gente no repolitizarla con conflictos estériles de suma cero como nos han mantenido polarizados durante casi dos décadas una extrema derecha proimperialista que nos ha mantenido una polarización de suma cero una polarización inútil negativa destructiva hay que ir a una nueva repolarización a una nueva repolitización sobre los grandes temas de Venezuela y ahí es donde nosotros podemos dar un aporte sustantivo sustantivo a la vida de la gente y que las instituciones republicanas no sean extrañas a la gente que las instituciones republicanas no sean lejanas a la gente que las instituciones republicanas estén junto a la gente hoy tenemos mil formas Pedro blanca compañero yo recuerdo cuando estábamos en la constituyente a mí me tocó ser presidente de la comisión de participación ciudadana de la asamblea nacional constituyente y era la comisión encargada de hacer la consulta pública de toda la constituyente yo fundé un programa de televisión que transmitía por CMT un canal de televisión que desapareció y a veces BTB se pegaba a veces ese programa lo hacíamos todos los días a las 9 de la mañana a las 9 de la madrugada lo hacíamos de 9 a 11 y que hacíamos ahí Silita te acuerdas ahí le explicábamos a los que se sintonizaban en el programa de televisión le explicábamos los artículos que se iban a debatir en la plenaria y por un sistema de videoconferencias que ya existía recibíamos opiniones de sectores sociales políticos vecinales de lo que era la Venezuela de entonces 1999 dirá más de un muchacho que me está viendo ver el siglo pasado la guerra de la independencia casi o por Fats ahí estaba José Rodríguez José Rodríguez no se pelaba un programa farandulero como ha sido Ángel Rodríguez toda la vida no puede un micrófono que brinca Ángel Rodríguez tiene como 6 kilos de más bueno ahí estábamos y también creamos una cosa que se llamó el buzón constituyente pero eran los instrumentos de la época no existían las redes sociales Silita no nadie pensaba ni que fueran existir ya existía internet pero no existían las páginas web el internet de entonces existía para uno conectarse con algunas páginas pero no era tan desarrollado como después tan interactivo no existía esa interacción entonces creamos una cosa llamada el buzón constituyente eso lo creó Darío Vivas presente aquí Darío Darío Vivas nuestro querido Darío Vivas porque Darío era el secretario de la comisión y Darío es muy ingenioso inventor inventaba ideas cosas siempre siempre toda la vida y él creó el buzón constituyente el buzón constituyente era un camión que lo pintamos y le pusimos buzón de la asamblea nacional constituyente y el camión se fue por todo el país un chofer un amigo un compañero y se fue por todo el país se paraba con una corneta en los pueblos y iba una semana y volvía una semana y se iba por Oriente se iba para Carabobo se iba para Orquisimeto se iba para Bolívar y nos traía carta la gente metía en el buzón carta bueno llegaron 33 mil cartas y propuestas la gran mayoría llegaron por el buzón constituyente en el camión eso quedó registrado en la prensa de la época otras llegaron porque las recibimos nosotros recibimos más de 30 proyectos que recuerdo yo ahorita más de 30 proyectos de constitución de las facultades de derecho del país de la academia de ciencia jurídica y todos teníamos equipos para revisar todas las propuestas que llegaron siempre lo digo llegaron desde propuestas de constituciones muy avanzadas muy bien elaboradas desde el punto de vista técnico jurídico hasta pequeños papelitos de gente muy humilde que escribía alguna necesidad algún derecho alguna idea y todo eso lo incorporamos y esta constitución de 1999 fue escrita fue confeccionada fue construida como un gran aporte colectivo de la opinión pública nacional del pueblo de Venezuela a través de todos los mecanismos que había para entonces hoy tenemos un país más desarrollado en lo político más desarrollado en lo comunicacional hoy tenemos un liderazgo yo lo decía en mi mensaje de fin de año el año pasado se legitimaron por voto popular en su comunidad un millón cuatrocientos sesenta y tres mil venezolanos y venezolanas que son jefes de calle jefes de comunidad líderes de su comunidad en los consejos comunales eso no existía antes hoy tenemos casi cuarenta y ocho mil consejos comunales en el país más de cuatro mil comunas y tenemos una red gigantesca pues de redes sociales así que si yo me atreviera como me atrevo a dar un consejo venido de la vida propia yo le diría que la asamblea nacional en cada comisión construya una poderosa red de consulta permanente donde el pueblo pueda depositar sus opiniones y pueda llevar sus alertas sus críticas y sus ideas y que nosotros podamos de verdad socializar todos esos proyectos de ley socializarlos hay quienes dicen los expertos ayer teníamos una reunión bien importante con el nuevo presidente de petróleos de Venezuela el coronel Pedro Tellechea flamante nuevo presidente de PDVSA un hombre que viene de filas militares y de la clase obrera unión cívico-militar pues en su propio ser estábamos discutiendo la nueva junta directiva que ha sido nombrada el día de hoy de PDVSA y le pido a la clase obrera petrolera todo el apoyo para Pedro Tellechea para la nueva junta directiva que ha sido designada estábamos en esa reunión la vicepresidenta ejecutiva el vicepresidente y ministro de petróleo Tarell Alzami y estábamos hablando de los modelos de gestión de la capacidad gerencial de la capacidad de conducción de dirección y que había dos elementos fundamentales entre muchos uno la calidad de los procesos y otro los resultados y su impacto sobre la realidad ahí te la dejo pues la calidad de los procesos consultivos de debate para que se incorpore la mayor cantidad de hombres de mujeres de estudiantes de profesionales en los debates de cada ley y se socialicen se conviertan en tema nacional la calidad de los procesos y en segundo lugar el impacto y la calidad de los resultados ya la ley aprobada señora vicepresidenta señores vicepresidentes y el plan de aplicación detallada el plan a detalle de aplicación y de accionar de cada ley de las que hoy el presidente Jorge Rodríguez nos ha traído a esta mesa de verdad creo que tenemos un gran trabajo que hacer por delante tenemos todas las oportunidades tenemos todo el poder tenemos todo el amor tenemos toda la disposición y estoy seguro que el año 2023 será mejor que todos los años que hemos vivido siempre bienvenido felicitaciones que Dios bendiga la asamblea nacional y el esfuerzo y los resultados que ustedes le darán al país muchas gracias señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches ha concluido la actividad bien allí veíamos esta presentación o notificación del inicio del periodo de sesiones 2023-2024 por parte de la asamblea nacional el poder legislativo de nuestro país ante el poder ejecutivo encabezado por el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros estos y otros detalles los estaremos ampliando en breve en la emisión estelar de la noticia gracias por su atención invitamos a que sigan con nosotros con nosotros gracias por su amable a que sigan